Hoy, La Calle opina sobre qué acontecimiento borraría del año 2022. Lo del 2022 lo que borraría ha sido lo de la guerra de Ucrania, lo del COVID, para mí esas dos cosas. La guerra de Ucrania, es lo primero que borraría, lo que está pasando en Ucrania. ¿Qué borraría? Que muchos políticos ya no estuvieran gobernando. Pues principalmente a Pedro Sánchez, ese es el principal. Lo demás es todo lo que ha venido, la guerra de Ucrania, todo lo que ha venido y la cantidad de inmigrantes también, los pobres que han llegado aquí, que en fin, muchas cosas que están llegando a la isla de Lanzarote, que estamos viviendo cada día fatal. Pues la juventud, cómo está, el aumento de suicidios, que eso hay que mirarlo bien, pues el aumento también de la droga, que eso es imparable, pero bueno, que se puede hacer.